Fragmento 81 Estoy charlando con Tom, el holandés. He actuado mal porque he visto que la cama que me tocaba era la de arriba y he decidido que me quedo con la de abajo. Como todavía, al que le corresponde no ha llegado. Tom quiere saber qué me sucedió con Julia. Ella algo le contó. Tiene un diccionario de español y también un libro que me muestra y que está leyendo. Lo ha escrito una filósofa holandesa y trata sobre el tiempo del que han reflexionado Bergson y otros pensadores. Con Tom paso horas hablando, horas esforzándome. Llegan esos con los que compartiremos espacio. Un alemán al que le he virrado la cama y un belga, Reinhardt. El alemán acepta como un caballero, entre comillas, que me quede donde estoy. Pienso que la jugada me ha salido bien, que me he mostrado lo suficientemente apesadumbrada. Soy imbécil, no me doy cuenta de que no engaño a nadie y que estos son dos energúmenos. Antes de la misa del peregrino, regreso a casa Sabina. Será ahí donde le conozca a él, al hombre con el que me hubiera gustado entrar en relación. Durante la misa tengo la oportunidad de darle la mano al portugués al que Julia, como a Tom, también le había hablado mal de mí. Parece que él se queda más tranquilo porque nos hemos sonreído. A la salida de la misa los veo a ellos, a Julia, con Jacqueline y el canadiense. Las dos me aseguran estar muy agradecidas por haberles ayudado a conseguir esa habitación. Era lo que trataba de explicarles durante la cena en Horizont, que si a mí, estando en mi país, me surgía la oportunidad de echarles un cable, no iba a dudar. Que el país que despreciaban por mi causa, pero que iban a atravesar, era un país que los acogía. Hay un momento en el que me emocioné. Fue cuando presencié la llegada del autobús con los peregrinos que iniciaban su camino aquí. A ellos les estaba reservado hacer noche en el albergue de Zandegia, algo que envidié y eso que no sospechaba todavía lo que me esperaba. No sucedió nada cuando nos acostamos. Únicamente le hice una pregunta a Tom, que no sé si él malentendió. Solo quería saber si había visto a la Virgen de Horizont. No sé por qué razón esa ausencia me preocupaba. Al despertar fui al baño. No me sentía bien, me sentía descompuesta. Seguía descompuesta. Se me escaparon algunos gases. Para esas cosas soy muy puderosa y escuché las risas del alemán y el belga que se burlaban de mí. Me hicieron sentir peor que mal. Y no sé por qué les dije que no era justo. Porque se desobra por pincola estés que demostrar vulnerabilidad solo hace surgir la sonrisa del depredador. En alemán estuvieron burlándose de mí mientras recogíamos nuestras cosas. Lo sé porque Tom, que podía entenderlo, se mostraba avergonzado. Fueron unos minutos horribles. De los peores que he pasado en mi vida. No acerté a vestirme. Me puse los pantalones piratas y me horroricé cuando fui en busca de mis botas y me las encontré como las había dejado llenas de barro porque olvidé a descentarlas. Eso importó poco puesto que afuera diluviaba. Arranqué a andar por el robledal de las brujas y escuché como mi concha, la que me acompañaba desde la cruz de ferro, se desprendía de mi mochila. Lo interpreté como una señal y no la recogí. Pronto me uniré a Miguel, cuya conversación supuso un amparo. A él también se le percibía poco seguro de sí mismo y enseguida me dijo que estaba casado. Entramos juntos en el primero de los pares de Burguete. Tom hizo por no saludarme. El belga y el alemán asomaron un poco después. Aproveché ahí para irme. Cuando iba a salir por la puerta el peregrino que me había llamado la atención en Casa Sabina la tarde anterior, recogí un billete que se me había caído al suelo delante suyo. Le di gracias, las gracias y salí apresurada. Me preocupaba mucho la posibilidad de tener que compartir de nuevo albergue con el belga y el alemán y también con Tom. Me habría gustado no haber perdido las horas que pasé esforzándome en hacerme entender por él. Iba escribiéndole un mensaje apesadumbrado a Abril de Saban cuando quise darme cuenta y cuando quise darme cuenta iba sola por la carretera. Había perdido las señales. Entonces se me ocurrió que podría acogir el autobús en el siguiente pueblo, Espinal. Llevaba los pies encharcados, pero en Espinal no supieron decirme si el autobús pasaba los sábados. Iba a tener mucha suerte y pronto llegaron unos turistas a la parada que tenían esa información. Y en cuestión de media hora iba sentada al lado de Misagata, una japonesa que solo chapurreaba algo de inglés y que por eso en Orizón no hacía otra cosa que sonreír a todos. Ella quería ir en busca del buen tiempo e iba a dar un salto hasta León. Yo saqué un billete para Estella, pero en Puente la Reina tuve algo semejante a un pálpito y ahí me bajé del autobús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!